El tema ovni genera debate entre los teóricos conspirativos y los escépticos, mientras que unos defienden la existencia de vida extraterrestre. Otros lo niegan, argumentando que somos los únicos seres vivos en todo el universo. Un astrónomo de Harvard explicó la importancia de creencias inclusivas y no egocéntricas, pues él aclaró que pensar que éramos los únicos habitantes del sistema solar era una conclusión apresurada y errónea. Recientemente, Google Maps mostró una extraña imagen de la gran muralla china, donde se puede apreciar una supuesta nave alienígena y hoy te presentaremos un caso similar al sur de América. En Perú, existe una ciudadínca rodeada de templos, andenes y canales de agua, construida en lo más alto de una montaña. Conocida como Machu Picchu, su construcción data del siglo XV y fue edificada con grandes bloques de piedra unidos entre... Sí, sin el uso de amalgama. Actualmente es considerada patrimonio cultural de la humanidad al ser reconocida como importante centro... Político, religioso y administrativo de la época incaica. Este lugar ha causado revuelo en redes pues ronda por internet una... Foto panorámica de un despreocupado turista que, al buscar capturar la belleza natural ancestral, grabó lo que parece un ovni. Al revisar sus videos, el visitante notó que un raro objeto alargado volaba a baja velocidad sobre las enormes edificaciones. Y decidió compartirlo a través de sus redes. Para los aficionados del tema ovni y ufólogos, este video es una... Prueba irrefutable de que seres extraterrestres visitan algunos lugares históricos importantes para observarnos y estudiar nuestra civilización. Los estudiosos del... Tema también sugieren que existe alguna conexión entre antiguas civilizaciones y seres de otro mundo, pues las enormes construcciones de... Algunos pueblos demuestran que estos recibieron una ayuda especial. Sin embargo, este caso no es el primero que se da en Perú, ya que en abril del año pasado existió un avistamiento similar que fue informado a la prensa local. ¿Crees que sean una simple coincidencia los avistamientos de ovnis en importantes construcciones como la muralla china y Machu Picchu? ¿Estás preparado para una invasión alienígena? Con información de Guioteca, Youtube y la Neta Noticias. Fotografía a la República. Anímate a... Comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.